Y la baile, hoy con la presencia La magia es aún Hoy la banda quiere que el toque huepa Échala pa'ca, échala pa'ca, échala pa'ca Esos payasos trecen, toda la payasiza Payasos, 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 toda la payasiza Todos los comiamberos KLG Allá sale a un Guanajuato Sí, 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 sí Cómo la baila, cómo la baila Siempre con sonido de la magia Magia son Desde la 4 de Guanajuato Jesús Ramírez Se pasa así la 1 de Guanajuato Toda la pieza 12 Enseca, Mejota, Huicho, Changó Ese Reguín Echuco, Juanito Dice Banyuca Toda la mandota de la pieza 12 Oye Dice Bany Sonido fantasma Sonido fantasma Guanajuato Los hermanos del sabor Ahí va Ese sonido fantasma El sueno es acordeón El sueno es acordeón Ritmo Ritmo, 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 ritmo Magia sound No hay necesidad de ver el popu Ese pinche popular Pinche famoso A perro Dice para Toda la 67 Cerro del cuarto Oye Oye Toda la ML Calle de pasita Todos los monos locos Ojitos Héctor El Brandon Dice para el Brian Panchito Lobillo Toda la banda que falta De parte de Es el tata 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 Tachis Toda la raza Que radica en la Unión Americana Carolina del Norte Ven especial para el Chucos Sabor 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 Ay wey Dice para Es Juan Pérez Dobles Snubis 44 Los Reyes del Plomo Es el Capullo La Magia Sound Hechizando tu sentido Esta es, esta es, esta es Música